esta fue la causa de muerte del actor manuel ojeda tras darse a conocer que el primer actor mexicano perdió la vida todavía no se había revelado qué fue lo que les llevó a su triste destino sin embargo según varios portales de internet el famoso estaba bastante grave de salud por lo que se sabe gerardo lucio el representante de manuel ojeda fue quien iba a conocer a los periodistas en la ciudad de méxico que fue lo que pasó con el artista siendo así que todo indica que murió por problemas algo severos con su hígado pues gerardo mencionó que el órgano ya mencionado estaba muy mal por lo que manuel en distintas ocasiones sufría de tener ascos y náuseas por lo tanto no podía comer a pesar de que su representante le insistía en varias ocasiones que tenía que hacerlo aunque no quisiera cabe agregar que el tal gerardo ya tenía varios años trabajando con el istrion y pasaba bastante tiempo a su lado por cuestiones de trabajo así que él pudo notar cuando su también amigo estuvo casi sin comer en las últimas semanas de su vida motivo que también lo hacía verse algo demagrado o acabado no obstante por ahora no sabemos con certeza si manuel intentó asistir al médico por ayuda o si es que decidió pasarlo por alto entre otras cosas se ha dado a conocer que durante el transcurso de la novela corazón guerrero ojera comenzó a sentirse muy mal y su amigo productor salvador mejía lo ayudó lo protegió y lo cuidó para que fueran pocas escenas las que tuviera que interpretar durante el rodaje para que así no se exigiera de más pero esto no fue suficiente ya que el representante comentó que la salud del actor se fue desgastando de poco a poco algo que incluso parecía que corazón guerrero fue una especie de homenaje a la trayectoria de él mismo porque sin duda alguna manuel siempre fue un guerrero asimismo se ha platicado que el actor estuvo dos semanas hospitalizado y durante los últimos tres días su hija estuvo pegada a su lado pues la situación era algo delicada aunque por su parte manuel ojera pese a su estado tenía muchas ganas de seguir trabajando y viviendo pues incluso el representante mencionó que su amigo le dijo como ya se veía participando en una serie de televisión a la que ya había sido convocado más el destino o dios no lo quiso así permitiéndole descansar luego de haber mantenido una gran lucha en la vida no olvides suscribirte y regalarnos un like no olvides suscribirte por el canal